El party esta un falla burn it up, mami date la vuelta baquito, tu tienes el nivel top a top a top a top, tírate al piso y mashup mashup Ella lo mueve, lo mueve, lo mueve, lo mueve, lo mueve violento, mueve, lo mueve violento, mueve, lo mueve, lo mueve violento, mueve, lo mueve, lo mueve violento Las manos para el piso fumando el cemento, baila piti que al mismo danzal, suéltate prende este carnaval, cuando lo mueves armas el ritual, pero a mi ya mi frenes nos pone mal Somos más de mil que detrás de ti van, esperando que sueltes el run, pan, pan, pan Somos más de mil que detrás de ti van, esperando que sueltes el run, pan, pan, pan Baila sola, no requiere a nadie para menearle la cola, a dar ritmo abajo, como una ascensora, cuando suena el danzal ella lo hace de cola, sabe se descontrola Muévelo, 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 muévelo Toma la macoña si no bésame esta zona, sabe que tú tienes ese flow de cabrona, tango y mini falda pechedón que tú domas, tú eres la más guarra y lana king de la zona Baile, chica que ha llegado el reggae, si tú no lo bailas el party no se prende, baile, chica que la cansa el reggae, si tú no lo bailas entonces cuál es la que Vamos pa' darle al piso chica sin disimulo, poncho PSH y te haces en dos culo, si te deja el cola pa' que mueva el culo, no te hagas la lesa que te teme el puyo El party está un fallo, venido, mami date la vuelta, vaquito, tú tienes el libertad, pato, pato, tírate al piso y mashup, mashup Ella lo mueve, lo mueve, lo mueve, lo mueve violento, mueve, lo mueve violento, mueve, lo mueve violento, mueve, lo mueve violento, la mano pa' del piso tumbando el cemento Tú te robas el show, baila guacha, rica, danza, li den bo Abilina, bobby, rapidita, yes, low, tú sabes cómo se hace, baby, you know, las manes te gritan, wow ¿Quién? Tú eres una asesina, que baila en la calle, que baila hasta rima, ah Tú me sacas las rimas, de todas las mujeres, tú eres la más fina Reggae, soca, abro madilina, ritmo que suena, tu cadera lo domina Él le va pa' encima, la música me gusta, en tu cuerpo le combina Ya no es un flow criminal, cuando ella baila, forma de naval Un movimiento de a mí me pone mal, saca el estilo de la original Ya no, muevelo, muevelo, mueve violento, muevelo, mueve violento, muevelo, mueve violento La mano pa' del piso tumbando el cemento Mabelón 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 Mabelón